. River venció a Boca en la superfinal de la Copa Libertadores que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. El plantel de Marcelo Gallardo se impuso al de Guillermo Barros Esqueloto por 3-1 en una definición histórica. Con goles de Lucas Prato, Quintero y Pity Martínez, el equipo milionario logró el ansiado triunfo. Los famosos festejaron la victoria en Twitter. Jorge Rial, Luciana Salazar, Mariano Iúdica, Paula Chávez, Carlos Monti, Guillermo López, Federico Baal, Marcela Baños, Franco Massini expresaron su alegría en la red social. El campeonato es de los jugadores y los hinchas que se perdieron la fiesta. Todos los demás terribles oretes. Se jugó contra todos, propios y extraños. Pollo 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 Pollo, Jorge Rial, arroba Rial Jorge, 9 de diciembre de 2018 Jorge Rial celebró el triunfo del club de sus amores pero también se metió en la polémica por la suspensión por los incidentes en la anterior fecha prevista para el partido. Ahora jueguen, ganen por los hinchas de verdad, por los jugadores, traigan la copa, festejen allá y acá, pero, después, arroba Rodolfo Donofrio nos debe la explicación. Nos cagaron a todos. En un momento soñado, es imperdonable, Jorge Rial, arroba Rial Jorge, 9 de diciembre de 2018 Con euforia y muchos mensajes, Luciana Salazar se sumó a los famosos que festejaron el 3-1 de River contra Boca. La mamá de Matilda también se refirió a la polémica por el cambio de cancha para jugar la final. S-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I 1 a 2 manos en oración color de piel 1 a 2 manos en oración color de piel 1 a 2. Luciana Salazar, arroba Lulipop07, 9 de diciembre de 2018. Esto fue más bochornoso de que pierdan en el monumental la yalalalalalalalalal. Corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto. Manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 manos. Manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 manos haciendo palmas color de piel 1 a 2. Luciana Salazar, arroba Lulipop07, 9 de diciembre de 2018. Mariano Iúdica compartió una foto en la que está con una minicopa en su mano. El conductor vivió la final junto a sus hijos y amigos. En la imagen todos posaron con una gran sonrisa por los tres goles del equipo milionario en Madrid. Esto es una locura. En casa todos lloran. Vamos River carajo pollo. Paula, arroba Paulita Chávez, 9 de diciembre de 2018. Paula Chávez también publicó un mensaje en su Twitter por la victoria de River. La conductora detalló que en su casa todo fue emoción cuando terminó el partido. Carlos Monti compartió con sus seguidores un video en el que está gritando por el triunfo milionario. El pelado López mostró en su Twitter que un arco iris se formó en el cielo justo minutos después de conocerse la definición de la Copa Libertadores. Federico Baal, otro fanático milionario, se sumó a los festejos con una foto en la cual posó con la camiseta del club de sus amores. Marcela Baños celebró el título que obtuvo River y narró una peculiar coincidencia familiar vinculada a la buena racha millonaria. Punto. Dale, campeón nnnn, dale, campeón nnnn, franco massini, arroba franco massini, 9 de diciembre de 2018. Franco Massini fue parte de los cientos de mensajes que los fanáticos millonarios volcaron en Twitter tras la histórica definición. ¡Gracias!